Calla por favor, ya no tenemos de qué hablar Cuando sé muy bien a dónde vas Basta de seguir fingiendo, basta de negar la realidad Vete por favor, ya no tenemos de qué hablar Todo terminó, es el final Déjame quedar llorando y sentir mi soledad Tanto como yo pensaba en que iba a ser feliz Y hoy he de seguir luchando Porque sé que te perdí Tú eres libre, igual que el viento Es tu hora de partir Puedes marchar muy lejos Que no iré detrás de ti Tú eres libre, entiende el vuelo Sí, aléjate de mí Quiero vivir de nuevo Sin saber jamás de ti Tanto como yo pensaba en que iba a ser feliz Y hoy he de seguir luchando Porque sé que te perdí Tú eres libre, igual que el viento Es tu hora de partir Puedes marchar muy lejos Puedes marchar muy lejos Que no iré detrás de ti Tú eres libre, entiende el vuelo Sí, aléjate de mí Quiero vivir de nuevo Quiero vivir de nuevo Sin saber jamás de ti Tú eres libre, igual que el viento Es tu hora de partir Puedes marchar muy lejos Quiero vivir de nuevo Que no iré detrás de ti Gracias.